Me perdí buscando ese lugar, solo por tratar de demostrar, olvidé que sin tu amor no valgo nada, y tomé una prueba equivocada. Me quedé sin movimiento, sin saber por dónde regresar, lleno de recolvimiento, dejándote dejar, y quitar a alguien más y llorar, y llorar. No sirve de nada a nadie que perdí, me quiero recuperar. Ven, escárpame, descéntame, descántame del sufrimiento. Ven, escárpame, descéntame, descéntame.